hoy vamos a hacer un neceser en raso con una aplicación de vinilo del stitch en este caso vamos a ver los materiales para hacer nuestro neceser necesitamos dos piezas de raso de 25 por 19 hace el neceser va a ser así 25 por 19 dos piezas como el raso no tiene mucho cuerpo lo que hemos hecho ha sido entretelarlo le hemos plancha una entretela antes de cortarla y así el raso ha cogido un poco más de cuerpo o sea tenemos las dos piezas de 25 por 19 y dos piezas igual de 25 por 19 de un algodón que nos va a servir de forro dos piezas del neceser y dos piezas de forro y lo que también necesitamos es una cremallera que en este caso la hemos cogido de unos 35 de unos 30 centímetros porque el neceser hace 25 y como queremos que nos sobresalga le hemos cogido de 30 con esto vamos a hacer el neceser vamos a coger una pieza de nuestro neceser y le vamos a poner la cremallera con la cara buena hacia abajo la cara buena es la que lleva el carro vamos a poner justo al borde de nuestro neceser lo veis ponemos la cremallera justo al borde de nuestro neceser y encima le vamos a poner una pieza de forro con la cara buena hacia adentro las caras buenas siempre se tocan acordaros la vamos a poner justo encima al borde y le vamos a poner unas agujitas para que no se mueva podemos poner agujitas o este tipo de pinzas que son muy prácticas para coser que lo sujetan todo vamos a usar las pinzas hoy vamos a acordaros que está la capa de neceser la cremallera con la cara buena tocando al neceser y la capa de forro con la cara buena también hacia adentro vamos a poner estas pincitas y con las pincitas colocadas vamos a ir a la máquina vamos a pasar un pespunte a toda esta parte de aquí intentando salvar la cremallera si tenéis un pie de máquinas para cremallera lo usáis si no no pasa nada os alejáis un poquito más del carro os alejáis un poquito más con un pie de cremallera coseríamos más cerca si no lo tenéis no os preocupéis nos alejamos un poquito más del carro y cosemos vamos a la máquina y lo vemos vamos a hacerlo con el pie de pata normal no vamos a poner el de cremallera para que veáis que con el normal también se puede coser si tenéis el de cremallera mucho mejor porque os podéis acercar mucho más al carro pero si no nos preocupéis lo vamos a hacer con el pie normal para que veáis que también se puede hacer vamos a poner la pata al máximo que nos dé a tocar el hasta tocar el carro de la cremallera como veréis la aguja se ha quedado muy alejada pero en estas máquinas normalmente en todas las máquinas podemos mover la aguja hacia un lado hacia el otro vamos a mover la aguja un poquito hacia la izquierda tres puntos hacia la izquierda y como vemos cuando la bajamos ya se queda un poquito más cerca y ahí vamos a coser siempre miramos de que vayamos con la pata a ran del carro ya venimos de la máquina hemos cosido como habéis visto esta parte ahora vamos a ver cuando levantamos el forro ¿veis? hemos cosido separado de la cremallera porque os estamos enseñando como coser la cremallera sin el pie de cremallera con el pie de cremallera quedaría más justito pero no pasa nada esta vez vamos a hacerlo así para que aprendáis en otros vídeos os enseñaremos como funciona con el pie de cremallera vamos a dejar a un lado la cremallera como veis el forro bien puestecito y la parte del neceser la vamos a poner bien puestecita así lo ponemos bien un poco con el dedo y como veis queda muy bien asentado le podemos poner un par de pinzas o agujas lo que queráis para que se quede en su sitio le ponemos un par de pinzas y ahora vamos a pasar un pespunte a la máquina muy al filo de aquí que pille la cremallera y las dos telas para que esto quede mucho más bien puesto y mucho más asentado eso es opcional, se puede hacer o no se puede hacer nosotros lo vamos a hacer, vamos a pasar un pespunte aquí muy a ran para que quede bien asentado como veis la costura queda medio centímetro la podíamos haber hecho más al filo pero vamos a hacerla así para que veáis como queda ya hemos cosido como veis hemos cosido esta costura que asienta la cremallera vamos a hacer la otra parte del neceser con la cara buena hacia arriba vamos a poner la cremallera la cara buena a ran del neceser siempre ajustando que queden las dos paralelas ahí y la cara del forro encima ahí bien puesto, que quede paralelo a todo y que quede justo y lo vamos a sujetar con las pinzitas como hemos hecho la otra vez os acordamos la tela del neceser la cremallera y el forro el proceso es el mismo que hemos hecho antes y nos vamos a ir a la máquina vamos a hacer el mismo proceso vamos a coser primero por aquí vamos a abrir el forro y la parte del neceser lo vamos a poner bien puestecito igual que hemos hecho antes y le vamos a pasar un segundo pespunte para asentarlo vamos a hacer lo mismo vamos a la máquina y lo vemos bien ya hemos cosido las dos partes como veis hemos hecho el mismo proceso hemos cosido hemos tirado toda la ropa hacia los lados y hemos pasado un segundo pespunte así como veis queda la parte de fuera y así queda la parte del forro queda pulida tanto por fuera como por dentro y la cremallera corre perfectamente hacia el lado y hacia el otro vamos a cerrar el neceser vamos a coger las dos capas azules que son las dos capas del neceser y las vamos a juntar y vamos a juntar por otro lado las dos capas del forro como veis las dos capas del forro y las dos capas del neceser las vamos a alinear bien alineadas las vamos a poner que coincidan con las pincitas que van muy bien si no tenéis pincitas lo podéis hacer con con alfileres tranquilamente muy importante vamos a mirarlo de aquí cuando doblamos la parte de la cremallera la parte que queda del carro lo vamos a dejar hacia el forro y la parte de las los laterales hacia adentro sobre todo vamos a doblar vamos a encarar como veis las partes azules vas doblando la cremallera hacia el forro y por aquí vamos a continuar poniendo pinzas vamos a que quede exacto la parte de la cremallera la parte de la cremallera siempre hacia el forro bien una vez lo tenemos así bien puesto super importante atención la cremallera tiene que estar abierta si no ves a mi la he dejado cerrada pues mal hecho la cremallera tiene que estar un poco abierta si no no funciona quitamos la pinza la abrimos hasta un poco la mitad y volvemos a poner la pinza que no os pase lo que me ha pasado a mi si la cremallera no está abierta no la podréis girar es muy importante que la cremallera esté abierta acordaros cuando ya lo tenemos bien puesto vamos a dejar una obertura aquí de unos 10 centímetros un trocito así y vamos a coser todo el alrededor todo el alrededor del neceser todo hasta aquí esta marca vamos a coser todo el alrededor dejando este trozo abierto que va a ser por donde vamos a girar el neceser como veis ya lo hemos cosido lo que hemos hecho ha sido coser desde aquí como siempre digo aquí y aquí siempre al principio y al final le rematamos con dos o tres puntos hacia adelante y hacia atrás otra de las cosas que he hecho ya que estaba en la máquina ha sido pasar un sobrehilado a toda la parte azul porque como hemos visto que era raso el raso lo que tiene es que como veis se deshilacha muchísimo todo el que tiene la entretela se deshilacha entonces he aprovechado y he hecho un zig zag a todo alrededor de la parte azul una vez tenemos esto cosido lo que vamos a hacer va a ser cortar las esquinas vamos a cortar las esquinas para que no nos haga tanto bulto y no nos moleste tanto a la hora de girar le cortamos las esquinitas estas las he sobrehilado pero no pasa nada porque así a la hora de girar no nos hará tanto bulto y otra de las cosas que vamos a cortar van a ser el sobrante de la cremallera cortamos por aquí y cortamos por aquí y ahora sí por el agujero le vamos a dar la vuelta en el césar ahora es donde vamos a ver lo importante que era haberle dejado la cremallera abierta porque a dar la vuelta nos vamos a encontrar que si hubiéramos cerrado la cremallera como veis que está abierta si la hubiéramos cerrado no hubiéramos podido darle la vuelta es súper importante acordaros dejar la cremallera abierta así que vamos a darle toda la vuelta y nos queda así nuestro neceser girado como veis la parte esta que ha quedado abierta la vamos a cerrar a la máquina también la podéis cerrar si queréis a mano le podéis pasar un pespunte a mano pero nosotros vamos a pasarle un pespunte a máquina para que quede cerrado ya le hemos pasado el pespunte a la parte del forro hemos cerrado el forro lo único que nos queda es meter el forro hacia adentro meter el forro dentro de nuestro neceser tan sencillo como esto y ya tenemos nuestro neceser lo que vamos a hacer va a ser plancharlo pero acordaros nosotros nuestro neceser no lo hemos hecho con algodón lo hemos hecho con raso el raso no se puede planchar directamente con la plancha caliente entonces que vamos a hacer lo podéis hacer con una pieza de algodón encima y plancharlo con algodón nosotros lo vamos a hacer con el típico papel de horno el que usamos para las aplicaciones de vinilo es el papel de horno normal lo vamos a poner y con él podemos planchar nuestro neceser si fuera de algodón no habría problema lo podríamos planchar con la plancha directamente pero como nuestro neceser es de raso nos vamos a asegurar poniendo el papel de horno así nos aseguramos de no quemar el raso así queda nuestro neceser este neceser lo vamos a tunear un poco este neceser va a ser para mi sobrina que le encanta el hilo y el stitch y lo vamos a tunear y le vamos a poner un stitch hemos hecho un stitch con vinilo textil como veis es muy divertido lo hemos hecho con vinilo textil que en otro vídeo ya os explicaremos como lo hacemos con la máquina por supuesto ya os enseñaremos como lo hacemos vamos a poner al stitch aquí en el centro del neceser super divertido como veis lo vamos a poner aquí ponemos sobre todo papel de horno el típico papel de horno que usamos para planchar el raso y vamos allá con la plancha la plancha tiene que estar caliente y ejercer presión hay que apretar para que el vinilo se enganche bien hay que ejercer presión sobre el vinilo y mi sobrina tenga su neceser o estuche o lo que quiera o para maquillaje o para lo que ella quiera con el stitch vamos a comprobar si está bien pegado si está bastante caliente vamos a pegarle otra planchada y ya está ahora lo único que hay que hacer con cuidado porque quema un poquito es retirar el papel transportador que lleva el vinilo textil retiramos esto y ya tenemos nuestro estuche o neceser del stitch esperemos que os guste a vosotros y a mi sobrina también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!